La famosa agrupación regresaba de una presentación cuando se estrellaron y el vehículo quedó destruido. Fue la madrugada entre el sábado 23 y el domingo 24 de octubre cuando los cadetes de Linares de Homero Guerrero Jr. sufrieron un accidente automovilístico mientras se encontraban de regreso de una presentación en Guanajuato. En redes sociales se revelaron algunas imágenes en las que se muestra el accidente que sufrieron al menos nueve de los integrantes de la banda. En las fotografías se puede ver un vehículo perforado por la valla con la que se impactaron las puertas arrancadas del lado del copiloto y la defensa destrozada por lo que reportaron que Homero Guerrero Jr. tuvo que ser hospitalizado e intervenido de emergencia en una pierna. Más tarde, los cadetes de Linares compartieron un video en su cuenta de Facebook mientras viajaban en ambulancia, en donde aclararon lo que sucedió y hablaron del estado de salud de Homero Guerrero Jr. Comentaron que se encontraban en camino al hospital en Monterrey, Nuevo León, para que el líder de la banda fuera atendido. Además, señalaron que todos los demás se encuentran bien aunque un poco golpeados. Hola raza, a todos los fans, muchas gracias por su apoyo. Me quebré el pie, pero ya voy a cirugía en ambulancia. El accidente fue en Guanajuato. Íbamos nueve y nada más a mí me tocó. Bendito sea Dios. Me dio otra oportunidad, dijo Guerrero Jr. en la camilla con el torso cubierto por una sábana. Por último, agradecieron las oraciones para que pueda salir adelante de los golpes del accidente y pueda seguir con sus presentaciones.